Un video bastante interesante y solicitado por parte de la comunidad del Mister, en todo caso pues vengo a traerte información de calidad y solamente aquí, con MisterSalesGaming, vas a ver a continuación nerfeos, bufeos, cambios en pocas palabras, no lo sé pero vamos a descubrir todo eso y más en este contenido. Ahora, vamos con la información. ¡Suscríbete al canal! Y entonces arrancamos con el nuevo personaje Ignis, habilidad activa, en este caso pues recordando anteriormente, servidores anteriores, este personaje era un misterio y Garena recién ha habilitado esto, ya conocemos el aspecto, tienes en tu pantalla la habilidad, ¿cómo funciona? Pues prácticamente esto es algo de repente bastante aceptable para algunos, para otros una habilidad más del montón pero tienes la referencia cuando deja esta barra a mi hermano de fuego, te puedes hacer daño tú o los enemigos pero tienes esta referencia, recalcar también que esto elimina paredes glue de forma instantánea pero ya está. Voy a darle aquí, voy a darle comprar para tenerlo como referencia también para este video pues tienes obviamente la información con el mister, ¿ok? Pero como segundo personaje nuevo tenemos Svir, que en su momento era así, ahora se llama Chico Prueba pues realmente Garena está probando esta habilidad, a ver si va bien con el juego, simplemente es parte de un relleno o simplemente elimina esto otra vez como hizo en su momento con este personaje que tienes en tu pantalla como eres y esas cositas, pero ya está. Recalcar que de repente voy a estar agregando cómo funciona la habilidad para que tengas conocimiento de qué se trata, pues algo breve también. Pero familia, llegó el plato fuerte de este video, vamos a enseñarte el bufeo para algunos personajes, nerfeo para otros pero antes de ello, quiero que dejes tu like en este momento si no lo has hecho muy aparte de lo que vas a ver a continuación, apóyame con eso nada más, que ahora comenta y comparte Ahora, te entrego en tu pantalla, cómo está Sonia, el personaje pues más utilizado en todo Free Fire entre otros que vas a ver a continuación, ahí está Sonia, a veridad como ya conocemos todos en nuestro servidor público. Y ahora pasamos al nuevo servidor avanzado, dato curioso, solamente aparece pues sobrevivencia, no manifiestan eliminación en los cuadritos de arriba y también Garena acaba de quitarle en vez de 150 puntos de vida solamente tiene 100 puntos de vida y dura lo mismo, el enfriamiento es lo mismo en pocas palabras, Sonia no ha sufrido un gran cambio que digamos, o sea, se va a poder utilizar con normalidad, claro que obviamente ya no va a ser tanto los puntos de vida que va a obtener pero mi hermano, siento yo que esto sigue para otra versión del juego y va a ser muy cargoso el personaje Sonia. Y ahora pasamos con el personaje Orión, el personaje más utilizado también en Free Fire Latam, esto es Latam, recuerda, ahí está, todo correcto, analiza y ahora también nos pasamos al nuevo servidor avanzado, en este caso pues mi hermano, ¿notas algo distinto? Pues te comento, Garena solamente ha realizado un ligero cambio en vez de 15 puntos de vida que va a absorber, ahora absorbe 10 puntos de vida y nada más así que Orión también sigue, mi hermano, con una habilidad muy pero muy rota en esta próxima versión del juego así que tienes la referencia, no veo un gran cambio por parte de este personaje no es un nerfeo que digamos, uy, va a estar pues como CR7, ¿no? en el juego no mi hermano, así que Orión y Sonia están en un término medio y ahora pasamos con el personaje Dimitri, esto ayuda bastante para Battle Royale para declasificatoria, pues Latido Curativo, esto es Latam, recuerda y ahora pasamos al nuevo servidor, como puedes ver en tu pantalla todo está aparentemente normal, pero dato curioso antes era 60 el enfriamiento y ahora va a ser 90 segundos el enfriamiento y ya está mi hermano ese es el gran nerfeo que tiene Dimitri para esta próxima versión del juego y lo pasamos con el complemento de Dimitri el personaje Tiba que ves en tu pantalla servidor de Latam, recuerda eso y ahora nos trasladamos al nuevo servidor avanzado pues aquí está en tu pantalla estás viendo la referencia ¿notas algo raro? Pues te comento que sí Tiba ha sido nerfeado también tenemos un enfriamiento de 90 segundos y ya está mi hermano, antes era 60 y ahora pues al igual que Dimitri el enfriamiento es el único pues que ha cambiado en estos personajes dándole un nerfeo a pesar de todo pues ya está eso es lo que ha hecho Garena con estos personajes más utilizados de Free Fire muy aparte de también agregar que el personaje Bukum para los amantes del Rey Mono mi hermano Garena realizó un cambio o sorpresa pues muy aparte ya el arbusto que conocemos también recuerda que ahora en la próxima versión de Navidad también pues esto llega con el complemento navideño el arbusto pasa también a una opción de arbusto pero un monito helado ahí está tienes la referencia en tu pantalla y la verdad es muy curioso muy utilizado pero Garena acaba de nerfear ligeramente a Wukum antes la reducción del 5% pues mi hermano era 10% de apreciar en movimiento por tantos segundos ahora recuerda de 10 ha reducido a 5% y ya está quiero familia para no entrar en mucho relleno y tú ya conoces las habilidades que tenemos en todo Free Fire realmente no veo un cambio drástico para gran parte de los personajes ya he mencionado con claridad el nerfeo para los personajes más utilizados las mejoras para algunos en este caso un ejemplo lo que voy a hacer con Maxing voy a mostrarte el antes y el después del server avanzado para que tengas una referencia y tú vas a compararlos ok en este caso pasamos también con Maro pues tienes la referencia rápido nada más el antes y el después para que tengas ese detalle lo mismo voy a hacer con el personaje club el antes y ahora pues tienes en tu pantalla el después ahí está Antonio el antes y el después y lo pasamos con el personaje Kelly pues ahí está el antes del Atan y el después obviamente cuando llegue esta nueva versión del juego pero dice rediseño lo raro es que no veo ningún cambio en el tema de habilidades será que algo ha pasado o va a pasar más adelante no lo sé tenemos a Andrew para que tengas una referencia y mi hermano aquí ya cambia la cosa voy a estar mostrando solamente las habilidades de los personajes porque si no esto va a tardar bastante ahí está la referencia tenemos a León también ok tenemos el personaje de Shiro me comentas también que personaje ha cambiado ligeramente ahí está Susi más reciente a Loc mi hermano se mantiene no hay cambios para Loc y es la referencia el personaje de Tatsuya pues aquí está también tenemos el personaje Luna ok tenemos a Iris también para que tengas una referencia Anita pues sabemos que no tiene habilidad tenemos a Shiny tenemos también este personaje pues a Capela no Capela no recuerdo pues está raro porque tiene un tema mi hermano que te digo no sé está como algo pues de prueba está incógnito vamos a ver qué pasa más adelante Homero mi hermano Homero está bufeado le han cambiado los metros como puedes ver en pantalla antes eran 3 ahora van a ser 4 ahí está Kenta se mantiene también tenemos el personaje Nairi que también se mantiene para esta aparición del juego Otto pues realmente no hay comparados la habilidad pero tienes la referencia tenemos a D.B. ahí está también ok Skyler todo igual mi hermano tenemos al bicho el CR7 de Free Fire también se mantiene el personaje acá también es muy solicitado y no veo ningún cambio todo está igual así que tranquilo al igual que Wolfram también es muy solicitado obviamente ese personaje muy utilizado no hay nada tenemos el personaje Dalsha tenemos a Luqueta que es muy importante todo está correcto con Luqueta a ver déjame verificar ok todo está igual personaje J tenemos a Capela que está pasando Capela por aquí y Capela por acá entonces es una nueva habilidad mi hermano ¿se puede comprar? no se puede son tres habilidades de personajes ¿qué está pasando entonces? ok tenemos a Álvaro ahí está el renacido y eso ya está tenemos a Steffi Notora tenemos a Joseph que mantiene pues un rediseño para que tengas una referencia un cambio de loguito de habilidad también tenemos a Shani el pelón mi hermano ahí está Rafael tú vas a obviamente indicarme en los comentarios si notas un cambio también para no estar yo alargando ese video tenemos a Yato el más utilizado obviamente a la hora de Pepepear bro Laura Moco también que es importante obviamente Caroline Miguel tenemos a Paloma el personaje Kla Santino también que muchos jugadores utilizan este personaje Misha que fue olvidada mi hermano y también rediseño en Nikita un cambio para ello también para que tengas una referencia aquí está tenemos el personaje Ford ok y Olivia dato curioso que en este server avanzado no está Adán y Eva no sé excepto que tiene este personaje oculto pero después no aparece como personajes en esta versión dato curioso y extra cuando estaba verificando lo que había grabado he notado que el Justin mi hermano no aparece en esta versión de la actualización de Free Fire tampoco el chip no obviamente será porque no lo tengo me imagino debe ser por eso al igual que Jake no están aquí pero ya está tienes la referencia y listo pero esta es la información que te traigo el día de hoy para que tengas una referencia que piensas respecto a este contenido cuídate mucho y que tengas un excelente día chao chao